¡Suscríbete! Big Data, Big Data, Big Data Magazine Bienvenidos a una nueva cita con Territorio Big Data, el podcast de Big Data Magazine. Hoy con Carlos Gómez, Chief Data Analytics Officer en Global. Bienvenido, Carlos. Encantado de estar aquí con vosotros. Bueno, cuéntanos así para romper el hielo, ¿cuál ha sido el proceso profesional que te ha llevado a ser el responsable de datos de Global? Porque además llevas poquitos meses aquí. Llevo, sí, efectivamente, llevo poquito, tres meses y pues ha sido un camino, no sé si tortuoso, pero ha sido raro, ¿no? Es decir, yo hice Ingeniería Electrónica, luego estudié Físicas, luego hice el doctorado en Física, en Física Teórica de la Materia Condensada, no tiene nada que ver con esto. Eso pasa a muchos. Sí. Porque ya me he contado con responsables de datos que son profesores de Historia. Ah, ¿sí? Ostras, ya lo de Historia es como más complicado porque al final en Física sí que desde siempre hemos trabajado con muchísimos datos. Tener en cuenta que, sobre todo, yo trabajaba en nanotereonología y son temas en los cuales los acontecimientos a nivel atómico son muy esporádicos. Con lo cual, para poder dar un descubrimiento, como en el CERN o en otros sitios, necesitas acumular muchísimos experimentos y muchísimos datos para que esas cosas que ocurren cada muy poco tiempo, pues, puedas definir y decir qué han pasado, ¿no? Por lo cual, trabajamos con muchos datos en Historia, no sé si con tantos datos o tan acumulado, ¿no? Entonces, ahí es donde yo empecé, como en muchos sitios, cuando todavía el Big Data no existía a nivel comercial ni en los medios. Estoy hablando del año 2005 o por ahí. Nosotros trabajábamos ya con herramientas incipientes para trabajar con el CERN y con nosotros mismos para trabajar con muchos datos. Pero el tema de la investigación en España y a nivel europeo en general, pues, bueno, tiene sus deficiencias. Para tampoco entrar en mucho detalle, hay cuestiones que, bueno, tienen mucho que ver con la financiación pública que escasea y en la cual hay mucho funcionario y el reparto del dinero es complicado, ¿no? Por lo cual, preferiría tener una vertente más comercial o más privada, dirá, una empresa privada, ¿no? Y me dediqué a hacer varias empresas de consultoría, lo que es consultoría tecnológica de Big Data y de inteligencia artificial que estaba comenzando. Yo ya en el doctorado hice temas de reconocimiento de imágenes con inteligencia artificial, no con redes neuronales, aunque hicimos algo con redes neuronales, pero estaban todavía incipientes, ¿no? Y, pues, estuve trabajando para diversas consultoras hasta que llegué a KPMG hace cuatro años, donde fui el responsable del área de analítica avanzada en KPMG, ¿no? Y es un poco lo que me acabo trasladando aquí por el proyecto, ¿no? Yo creo que es un proyecto muy ilusionante. Yo había estado haciendo transformaciones digitales en muchas empresas y creando grupos de analítica en esas empresas. Y, entonces, aquí, Roberto, el presidente de Global, me dio la oportunidad de crear un área nueva con un enfoque muy diferente al que es el córder, y ya hablaremos un poco más tarde. Y, por tanto, pues, me atrajo mucho la idea. ¿Cómo ha evolucionado la concienciación en las empresas en la necesidad de hacer un uso eficiente de los datos? Porque eso, hace unos años, los datos se perdían. Y ahora son dinero. Bueno, totalmente, es verdad. Y, además, como yo estaba trabajando en consultoría del TAC, justo desde que comentas, con la crisis lo principal fue intentar sacar la cabeza fuera del agua. En muchos casos, cuando empezó a disminuir el empuje de la crisis, hablo de España, en otros países fue un poquito anterior, empezaron a ver que, efectivamente, esos datos valían para algo, ¿no?, para conocer, sobre todo, al consumidor, que fue donde empezó todo, ¿no? Es decir, oye, pasamos de un centro de una focalización en el producto, yo tengo un producto de las empresas y quiero vender lo mejor posible, a tengo que conocer al cliente, a ser cliente center, ¿no?, que llaman ellos, ¿no?, y para eso tengo que conocer al cliente para poder hacerle llegar el producto, lo que ellos desean. Y es verdad que, al principio, las principales compañías con las que trabajábamos eran telcos, bancos, que son los que tienen más datos, y el resto de los sectores ni se acercaban ni tenían, bueno, así, eso ya lo haremos, transformación digital no sabían ni qué era ni se le esperaba, los datos los tenían, lo que tú decías, se perdían, ni siquiera los almacenaban. Ya no era que los almacenara y nadie los utilizara, es que directamente no los almacenaban, ni siquiera pensaban que les podía ser útiles, ¿no? Y últimamente, en los últimos tres, cuatro años, los sectores han empezado a abrir muchísimo y ha sido muy diferente, la verdad. Y en vuestra empresa, concretamente, ¿qué importancia tiene la figura del CDO? ¿Está a la altura de los máximos dirigentes? ¿Se le tiene en cuenta? ¿Todavía no? Pues sí, pero yo creo que esto ha sido una apuesta, tanto los fondos de inversión que están detrás de la agrupación de Global, de las tres empresas de las que partimos, Valtecnic, Ibertasa y VTH, y del propio presidente, ¿no? Es decir, ellos tienen claro que la transformación digital y la apuesta por el Big Data en la analítica es esencial, ¿no? Las empresas que no estén en esta transformación dentro de dos o tres años no estarán, al menos en nuestro sector, otros sectores están antes y ya han desaparecido otras empresas y otros sectores vendrán un poco después, ¿no? Entonces, yo, por ejemplo, estoy en el Consejo de Administración y la relación global tiene cuatro grandes áreas, tiene el área de Global Valuation, que es el core de nuestro negocio actual, con la unión de estas tres empresas de valoración, luego la parte de ingeniería y la parte de consultoría y luego la parte de analítica, que es una empresa más aparte y que tiene un peso esencial en la tramitación y en el desarrollo, sobre todo futuro, ¿no? Es decir, nosotros ahora tenemos un core muy establecido, muy fuerte y lo que queremos es avanzar en dar otros servicios y dar otros más transparencia al sector, dar mejores informaciones a fondos de inversión y a particulares, porque al final el negocio inmobiliario es un sector bastante opaco, ¿no? Entonces, para la estrategia de Global es esencial y gracias, porque es una de las cosas que me he encontrado mucho, que si desde arriba no hay una dirección correcta, es decir, no, los datos y el CDO tiene que estar a la altura estratégica de cualquier otra función, se diluye mucho el trabajo que puede hacer y aquí es totalmente directo. En Global existía ya una cultura del dato cuando comenzaste a trabajar hace unos meses o has tenido que impulsarla? Ya existía, sobre todo en alguna de las empresas, pero sí, había mucha información que se almacenaba, además en software propio, se tenía muchísimo tipo de información, estamos hablando de más de 400 datos de cada una de las visitas y cada una de las valoraciones que hace uno de nuestros técnicos, ¿no? Pero no se utilizaba todos los datos de manera totalmente exhaustiva, ¿no? Es decir, se utilizaba una serie de datos para hacer la analítica un poquito residual que se necesitaba en esos momentos, pues tanto para negocio, para ver cómo van las cuentas, como para ir abriendo. Pero no se tenía una idea de cómo explotar esos datos para abrir nuevos negocios y para aportar otros valores. Pero sí se utilizaban mucho los datos, el de hace mucho tiempo y con mucha calidad, todo ese negocio del dato, toda esa necesidad de analizar el dato para ver la calidad, de almacenarlo, es decir, sí que había mucho hecho y eso nos permite ahora el poder tener datos de muchísima calidad, pues prácticamente desde el año 95, ¿no? Los anteriores sí que tienen algo de menor calidad, pero están todos los datos y, digamos, tenemos toda la infraestructura desde la tasación, desde que llegan nuestros clientes con un encargo hasta el final, está todo parametrizado y eso sí que está. Y estaba. Imagino que tendrás un equipo a tu cargo que irá creciendo poco a poco en cuentas profesionales suficientemente preparados para incorporarlos. ¿Te pasa como otras empresas que encuentras uno y a los tres meses viene otra empresa más grande o del mismo tamaño y le ofrece más y se tiene que ir porque hay mucha competencia? Es verdad que hay muchísima competencia, pero yo creo que tenemos la suerte de que el proyecto es un proyecto muy difícil de encontrar en otro sitio, es decir, es una empresa mediana que tiene un área de analítica fluorescente, que tiene mucho por crear y en otras empresas hay cosas que ya están hechas, que entras en un departamento con muchísimas cosas creadas, no tienes capacidad de acción, ¿no? Aquí vamos a tener muchísimo impacto en negocio, vamos a estar haciendo pruebas y viendo cómo eso funciona y realimentando, con lo cual el proyecto es atractivo. Y por otro lado yo llevo muchos años entrevistando gente, trabajando con mucha gente y por tanto conozco bastante el sector, al final el sector de la analítica es pequeño, conoces a mucha gente, muchos eventos, han trabajado contigo, tú has trabajado con ellos, entonces me he traído mucha gente que conocía y que querían trabajar conmigo, con lo cual si juntamos el proyecto que es atractivo con el interés personal en trabajar conmigo pues yo creo que es difícil que se vayan porque están contentos, ¿no? Y la dificultad de momento no porque son gente que de momento he traído de mi propio círculo pero es verdad que si lo vamos ampliando porque vamos a ir creciendo, cada vez va a ser más porque no todo, yo veo mucho de consultoría y hay distintos tipos de perfiles que necesitan o quieren seguir trabajando en consultoría porque les permite cambiar de cliente, probar cosas nuevas y en un cliente final que denominamos a este tipo de clientes en consultoría pues es más complicado porque tienes proyectos más estables, hay otro tipo de perfiles que sí que les interesan entonces hay que compaginar el proyecto, la empresa y la persona y no todo el mundo, aunque sea bueno pero yo creo que de momento he tenido suerte ¿Qué requisitos crees que debe cumplir un CDO? ¿Debe ser más un matemático, un científico, un diplomático, todo? Yo creo que dos cosas básicas Una es la parte, al final el CDO está un poco de correa, de transmisión entre el comité de dirección y luego el desarrollo de los distintos productos analíticos con lo cual tienen que ser capaces de entender las necesidades de negocio y eso no es fácil, es decir, actualmente hay muchísimos, empiezo a ver mucha gente sale de másteres, de carreras incluso que ya tienen bastante hilada la parte analítica máster de Big Data, con conocimientos técnicos pero no hay tanto conocimiento de negocio, hay muchos perfiles además técnicos que les cuesta el tener esa capacidad de abstraerse y elevarse sobre una necesidad y resolverla y poder hablar tanto con la parte técnica como con la parte de negocio entonces realmente yo creo que eso es lo esencial de un CDO tener conocimiento técnico por si no es imposible que puedan por un lado no te van a respetar porque los perfiles de los que hablamos como vosotros sabréis son perfiles que les gusta que el proyecto ya no son como otro tipo de perfiles que lo que quieren es seguridad sino que quieren proyectos interesantes, aprender, conocer mucho con lo cual si alguien que está llevando su trabajo no confían en él no tiene conocimientos que además les pueda aportar, que puedan aprender pues no le van a respetar y no se van a encontrar a gusto entonces tiene que tener esa parte de conocimiento técnico y la parte de poder hablar con negocio, entender las necesidades y trasladarlas a un desarrollo funcional y que puedan entender ¿Cómo es el día a día de Carlos Gómez, el CDO de Global? Pues depende, si te digo el día a día de hoy es muy diferente desde el de hace un mes y el que va a ser muy diferente desde dentro de un mes porque al final ahora mismo estamos cerrando un montón de proyectos y de planificación de proyectos hace un mes realmente el trabajo principal era desarrollar el plan de negocio de cómo íbamos a hacer 2019, 2020, 2021 la gente que vamos a contratar, los equipos, cómo se iba a trabajar y ahora estamos exponiendo dentro de la casa qué se va a hacer, qué prioridades vamos a tener pero básicamente tengo como dos o tres momentos en el día un primer momento que es por las mañanas, tenemos todos los días un daily que son reuniones de sprints con el equipo técnico para ver qué se ha hecho el día anterior, qué se va a hacer en este día repartir tareas luego tengo reuniones con las distintas áreas funcionales para ir con los seguimientos de los distintos proyectos y luego momentos en los que estoy con la parte técnica para ver cómo podemos avanzar en distintas soluciones en distintos modelos o explorar incluso dar cursos formativos y explorar las distintas opciones ¿Cuál es el mayor problema al que te has enfrentado en tu carrera con el manejo de datos? ¿El mayor problema concreto o genérico? Concreto y que se pueda contar tenía que resolver esto, no sabía por dónde meterle mano tardamos mucho, tardamos poco, al final salió de la manera más inesperada o concienzuda Sí, el mayor problema yo creo que tuvo que ver con una petición de una empresa bancaria que tenía que ver con el conocimiento de sus clientes y tenía muy pocos datos para poder tener la información que quería tener al final quería poder venderle una al final sabéis que los bancos desgraciadamente se han quedado con muchísimas casas y no es su core de negocio realmente no saben muy bien qué hacer con ellas y una de las cosas que quieren es pero tienen mucha información de sus clientes y entonces quieren poder saber esa información cómo venderle a sus propios clientes la casa que mejor les pueda venir sobre todo además tienen muchas casas en el litoral y entonces querían vender casas de segunda vivienda entonces, pero realmente tenían poca información del cliente y no le podían ir diciendo entonces al final fue haciendo una labor tremenda de ver cuáles son las variables que podíamos estar utilizando para poder definir que un cliente iba a querer una casa u otra porque las primeras pruebas que hicimos pues los resultados eran muy malos entonces al final con datos de las tarjetas de cómo viajaba conseguimos saber cuándo una persona está viajando y si está viajando por una necesidad de trabajo por una necesidad de ocio porque si va a restaurantes o tiene gastos en un supermercado pues a ver si ya tiene una casa en el sitio si repite el sitio si se mueve mucho entonces al final acabamos segmentando la población en gente que acababa queriendo ir a zonas del litoral que era donde tenían este tipo de casas y que podrían estar interesados en comprar una vivienda y además tenían capacidad para comprar esa segunda vivienda a través también de si tenían gastos de luz, de electricidad si tenían casas en el banco o podían tenerla en otro sitio o sea realmente cogiendo todo el abanico de posibles fuentes de información tanto internas como externas conseguimos dar información y al final el grado de acierto fue como 10 veces el que teníamos al principio ¿Cómo afecta el avance de la inteligencia artificial en el manejo de los datos a las empresas de vuestro sector? Porque cada día cambia todo Sí, efectivamente esa es una de las razones por las que tenemos que estar en formación continua porque lo que hoy vale dentro de los años no va a valer pues en el sector inmobiliario en concreto la inteligencia artificial está llegando tarde es decir es un sector bastante inmovilista donde las grandes constructoras y las empresas alrededor han vivido durante mucho tiempo grandes tiempos grandes momentos luego con la crisis el momento era tan malo que bastante tenían con sobrevivir y ahora es cuando empiezan a ver empieza a volver a ver dinero y empiezan a ver que se puede hacer con nuevas cosas pero es muy 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 incipiente es decir están en la etapa que yo llamo de desarrollo inicial hemos visto distintos épocas de transformación digital están en la etapa de donde el 60 o el 70% de las empresas están todavía de observadores de ver qué están haciendo los demás a ver si pueden utilizar algo y los que están haciendo algo están haciendo pruebas piloto cosas que no terminan de mojarse y solo hay como un 10 o un 15% que realmente tienen o una estrategia o ya algo pensado como nosotros por ejemplo que tenemos muy claramente la apuesta para hacer modelos predictivos y toda la parte de optimización de nuestros propios procesos con inteligencia artificial pero bueno es un algo que acabará llegando porque nuestros propios clientes nos lo van a pedir porque en otros sectores ya están acostumbrados a darles una serie de servicios no van a entender que en el sector inmobiliario no se lo den Una pregunta que me gusta mucho hacer tiene que ver con el gobierno del dato que es una de las responsabilidades del CDO ¿Qué crees que debe ser el gobierno del dato? ¿Una dictadura o una democracia? Pues yo abogo más por la dictadura desgraciadamente porque también depende de la madurez o sea al final yo creo que esto es como todo dependiendo de la madurez tecnológica y de transformación digital de la empresa lo ideal sería acabar llegando a la parte de una de algo más abierto y que puedan acceder pero al principio hay que ser muy estricto porque si no el gobierno del dato no tiene un sentido si no hay un único dato no hay una trazabilidad completa y unos responsables completos una vez ya eso esté definido y haya que hacerlo como una dictadura esto se hace de esta manera y se hace así ya sí que se puede empezar a hablar de democratizar ese dato para que accedan distinta gente pero una vez está los cimientos fortalecidos porque la gente está acostumbrada a tratar el dato de mala manera entonces si se les sigue dejando más que una libertad es un poco libertinaje entonces hay que empezar por esa dictadura que comentas ¿Cómo ha afectado el nuevo reglamento de protección de datos a vuestra empresa? a ti te pilló ya con el hecho pero bueno imagino que seguiréis en ello seguiremos en ello porque van cambiando distintas cosas y distintas aplicaciones pues ha cambiado bastantes cosas no en el área de analítica porque ya lo tenemos claro pero por ejemplo la forma de tratar los datos sí que hay que separarlos hay datos que hay que encriptar hay datos que ni siquiera podemos ver desde el área de analítica tenemos que crear barreras y cortafuegos para que hay distintos datos solo lo puedan ver pues el área financiera y luego vamos como estamos muy orientados ahora a cambiar un poco alguno de nuestros productos como puede ser la web para captación de particulares hay que dotar la web de distintos firmas y aceptaciones que anteriormente no tienen pero sobre todo es esta relación con el dato tener muy claro el linaje de si es dato sensible o no sensible y cómo tratarlo es vital pero en general los datos se trataban ya por defecto de una manera bastante casi por conocimiento bastante aséptica y con bastante buena finalidad pero ahora está todo mucho más instrumentalizado y más organizado ahora que casi todos los datos de las empresas se encuentran en la nube ¿cómo hacéis para protegerlos? o no sé si vosotros los tenéis en la nube o en servidores privados hay parte que está en la nube y básicamente lo que hacemos es están encriptados y los tratamos en vuelo los tratamos en memoria en Spark con lo cual los algoritmos leen el dato encriptado desencriptan en vuelo lo tratan en memoria con lo cual nunca está en ningún disco puesto y lo vuelven a escribir encriptado con lo cual aunque haya una brecha de seguridad que cada vez es más difícil en las grandes empresas de cloud pues al final su core es esa con lo cual tienen unos niveles de seguridad muy altos pero en cualquier caso si en algún momento hubiera una brecha de seguridad los datos están totalmente encriptados y es imposible porque son una encriptación de un único sentido en una encriptación que modelos que utiliza por ejemplo la NASA y el gobierno de Estados Unidos son encriptaciones que es imposible volverlas atrás y por lo tanto no habría posibilidad de saber cuál es el dato eso nos lleva a tener una carga de cálculo y una carga excesiva porque hay que encriptar y desencriptar muchos datos y tratarlos en vuelo únicamente pero bueno la seguridad yo creo que merece el esfuerzo de tener los datos así y ya para concluir ¿cuáles son los proyectos a medio largo plazo de Global para el manejo de los datos que obtiene los que se puedan conocer? sí pues básicamente hay una estrategia que es la línea que nos hemos marcado para este año y el siguiente que es un poco lo que te comentaba nosotros tenemos datos que llamamos datos en oro porque al final tenemos expertos que son arquitectos que han ido a visitar pues tenemos prácticamente el 20% de las viviendas de España algún arquitecto nuestro las ha visitado alguna vez lo cual tenemos muchísima información de un experto que además es independiente del banco es independiente de la persona que quiere vender la casa y tiene muchísimos datos con lo cual eso queremos utilizarlo para poder dar informes para poder dar índices para poder en el fondo dar claridad y transparencia al sector creando por ejemplo índices burbuja por distintos sitios para que la gente pueda saber si su zona y su casa si va a comprarla tiene riesgo de que baje el precio de forma inminente podemos estar haciendo modelos predictivos para ver cuál es el riesgo de una inversión queremos ver cuál es por ejemplo para una constructora cuál sería la mejor forma de construir si tiene que construir pisos de dos dormitorios o de cuatro porque la demanda dentro de unos años va a ser esa al final es dotar con la cantidad de conocimientos y datos que tenemos de mayor capacidad de toma de decisiones a las diversas tipologías de clientes que tenemos que son muchas y aportar transparencia al sector que es esencial ya que otros sectores son mucho más transparentes y el sector inmobiliario pues peca de ciertos curantismos pues nada carlos muchas gracias es muy interesante todo lo que nos has contado y espero que hayas estado cómodo por mi parte ha sido un placer estar charlando con vosotros y gracias a vosotros también por escucharnos y leernos cada día en bigdatamazing.es datos 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 y más datos todo conectado a nuestro alrededor hacer la vida más sencilla alcanzando un futuro que nunca imaginamos inteligencia artificial artificial intelligence internet de las cosas ciudades inteligentes blockchain estás escuchando territorio big data big data big data magazine magazine